¿Sabías que el Cid ganó una batalla después de muerto? A finales del siglo XI, la ciudad de Valencia se encontraba sitiada por las fuerzas almorávides. Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador, agonizaba tras haber sido herido por una flecha enemiga. Cuenta la leyenda que tras su muerte, los caballeros de confianza del Cid, cumpliendo su última voluntad, lavaron su cuerpo, lo armaron con cotas de malla y yelmo de acero, y empuñando la espada tizona, lo llevaron a la batalla montado en Babieca, su fiel montura. En una noche oscura, el ejército del Cid, liderado por Álvar Fáñez, irrumpió por sorpresa. La batalla fue feroz. Las huestes del rey Moro Búcar, atónitos ante el ataque nocturno y aterrorizados ante la presencia del Cid, al que creían moribundo, se retiraron hacia el mar. Muchos perecieron en la retirada, dejando la costa impregnada de muerte. Esta gesta, grabada en piedra en el epitafio del Cid, ha dejado una huella profunda en la historia.